Hola amigos de SoyMotero.net, hoy nos encontramos con un binomio alemán envidiable, por un lado la BMW S1000RR y por otro nuestros protagonistas de hoy, los Continental Conti Sport Atat 4, pero antes de empezar a hablaros de ello, me gustaría recordaros que os suscribáis a nuestro canal y le deis a la campanita para estar al tanto de todas las pruebas que subamos al canal. Todos sabemos de la importancia de los neumáticos cuando se trata de transmitir las prestaciones de una superbike al asfalto. En el caso de Continental contamos con tres modelos en su gama Hiper Sport. Estos Conti Sport Atat 4 serían los más dirigidos a uso en carretera, con un 90% dirigido a este ambiente y un 10% a circuito. En segundo lugar se situarían los Conti Race Atat 2 Street, cuyo uso es mixto, 50% carretera y 50% circuito. Y por último, para los más aficionados a las tandas y a los circuitos, encontraríamos el Conti Race Atat 2 en compuestos soft, blando y medium, intermedio. Los neumáticos deportivos son los grandes abanderados de las firmas más importantes de neumáticos y en ellos invierten ingentes cantidades de dinero en I más D. Los grandes rivales de los Conti Sport Atat 4 serían, por ejemplo, el Pirelli Diablo Rosso 3, los Metceler Sport Tech M7, los Bridgestone S22, los Dunlop Sport Smart TT y por último, los Michelin Pilot RS Plus. Continental ha dotado al Conti Sport Atat 4 con su compuesto más famoso, el Black Chili, que trata de aunar el mayor kilometraje con la mejor adherencia en seco y el mojado. Como neumático deportivo de altas prestaciones que es, Continental aplica en su Conti Sport Atat 4 sus mejores tecnologías. La carcasa es de 0 a 0 grados, para favorecer la estabilidad, como ocurre en la mayoría de neumáticos radiales. Por otro lado, utiliza también una tecnología denominada Multi Grip y que la diferencia de la mayoría de sus rivales. Según esta tecnología, utilizan un único compuesto con diferente vulcanizado, según la parte del neumático, para favorecer el agarre en los flancos y la longevidad o el mayor kilometraje en la zona central. Más tecnologías, la Rain Grip. Para ello, se basan, como la mayoría de marcas de neumáticos, en el compuesto de sílice, que favorece la adherencia bajo la lluvia, con condiciones de mojado. Otras dos tecnologías que utiliza son la Traction Skin y la Grip Limit Feedback. La primera es una superficie microrrugosa prácticamente invisible, que se utiliza para que el neumático ofrezca las mejores prestaciones desde el primer kilómetro, cuando está completamente nuevo. Mientras que la segunda lo que hace es ofrecer la mayor información cuando el neumático está en los puntos de máxima inclinación. Después de este breve análisis técnico y en comparación con los Conti Sport Attack 3, sus predecesores, que quizá hayáis tenido la oportunidad de probar en vuestras motos, estos lo superarían ligeramente en cuestiones como el kilometraje, la adherencia en seco o la manejabilidad y estarían a la misma altura en cuanto a adherencia sobre mojado y calentamiento. Y sin más dilación después de este breve análisis técnico, vamos a ponernos el casco para comprobar cómo se comportan y qué sensaciones nos transmiten los Conti Sport Attack 4. Como podéis ver en las imágenes, hemos probado los Conti Sport Attack 4 fundamentalmente en carretera, no hemos hecho circuito con ellos, así que ese 10% para el que va dirigido de uso en pista no os puedo contar cómo van realmente, por qué no los he probado, pero sí cómo van en ambiente urbano, cómo van en carretera e incluso cómo van en autopista, en los tramos de enlace hasta llegar a la zona donde hemos hecho la grabación. Saliendo por la puerta del garaje, ya por la mañana bien tempranito y con el suelo frío, sí he notado ese primer feedback bueno que tiene el neumático, pese a ser un neumático deportivo, no tiene una sensación excesivamente inestable, al todo lo contrario, es bastante notable la nobleza con la que pisa y el buen apoyo que da, tampoco te incita en un primer momento a ir un poquito rápido, sino simplemente es neutro y noble. Cuando ya haces los tramos de enlace en carretera ya un poquito más rápido, dentro de las velocidades legales por supuesto, en la pisada es súper estable, ahí hay que decir que el neumático se comporta de manera fantástica, es muy preciso a la hora de ir en línea recta, no es nada ruidoso porque los neumáticos dependiendo de la calidad de los compuestos, etcétera y las carcasas pueden hacer más o menos ruido, este no es nada ruidoso y se deja llevar con total seguridad. Para una moto de estas características va más que sobrada. Y luego ya vamos al tramo en carretera que es realmente donde nos interesaría un poquito más saber cómo se comporta, forzando un poquito más la conducción, yendo un poquito más alegre, entrando apoyando un poco los virajes, acelerando con más ganas, etcétera. Dividiría el comportamiento de los neumáticos en cuatro apartados, la llegada a la curva frenando, la entrada la misma, la trazada y por último la salida acelerando. Lo primero de todo es deciros que la carretera por la que hemos transitado es bastante virada y con el asfalto cambiante, con parches, zonas un poquito rotas, otras muy bien asfaltadas, una parte rápida, otras de chicanes, de curvas muy enlazadas, muy cortas y muy enlazadas, o sea que ha habido un poquito de todo para saber más o menos cómo se comportan estos Conti Sport Attack 4. Llegando a la frenada, que sería el primer apartado del que hemos mencionado, el neumático delantero, cuando aprietas bien fuerte la leva derecha, se apoya muy bien en el suelo y no se producen movimientos importantes, es decir, es realmente estable en el primer golpe de frenada. Cuando haces la transición hacia el interior de la curva, es rápido, sin ser excesivamente rápido, pero sobre todo es noble, y eso lo he notado mucho en las chicanes que hemos encontrado por el camino, que hemos hecho una carretera, como os digo, con muchas curvas enlazadas. Entonces, en estos cambios rápidos de dirección, sí me he dado cuenta que era bastante noble, bastante estable, pero sin ser excesivamente rápido. Tampoco es un neumático dirigido a un uso en circuito, que ahí sí necesitaríamos mucha velocidad en los cambios de dirección, luego mucho grip cuando está totalmente plegado y no sería tan importante la estabilidad en las transiciones. Aquí, lo más importante en carretera, es que esas transiciones sean nobles, para que no te den ningún susto y vayas seguro sobre la moto. Cuando ya estás apoyado en la curva, el grip es bueno. Sí es verdad que cuando el asfalto estaba un poquito roto, o al principio, cuando hemos empezado la sesión, que los neumáticos todavía estaban un poco fríos, notaba un pelín de inestabilidad. Pero eso es una cuestión, esa falta de grip inicial ha sido, sobre todo, por lo que os digo, por el neumático que realmente no estaba suficiente de caliente para el ritmo que quería imprimir y porque hemos pillado zona de asfalto un poquito en mal estado. En la parte trasera, es muy noble y cuando estás en medio de la curva, siempre puedes mantener un hilo de gas para estar controlando el tren trasero y además tener la total certeza de que no va a tener ninguna reacción extraña. En este sentido, el neumático trasero me ha gustado mucho. Es súper estable y súper noble. Tú la metes la moto en la curva y cuando empiezas a mantener la velocidad en medio de curva, sigue su camino sin ninguna oscilación, completamente estable. En las curvas rápidas, en las curvas bastante rápidas, el neumático delantero también me daba esta sensación. Lo que os he comentado antes de esas pequeñas sensaciones de inestabilidad era, sobre todo, en las curvas muy lentas y muy enlazadas. Saliendo de la curva, a pesar de que la moto lleva control de tracción, hay una cosa bastante interesante y es que la sensación de adherencia del neumático trasero era muy buena porque no saltaba el control de tracción, poco a poco ha ido acelerando cada vez más hasta que ha empezado a saltar en el modo ROAD, que es el modo, digamos, para circular por carretera y esa tardanza en activar el control trasero es sinónimo de adherencia. Así que, en ese sentido, el neumático trasero nos ha gustado mucho. Y poco más que decir, no he tenido la ocasión de probarlos sobre suelo mojado, así que no os puedo contar cómo va en este sentido, aunque sí es verdad que, como hemos visto al principio, las características técnicas, al contar con una buena cantidad de sílice entre sus compuestos, debería responder bastante bien en estas circunstancias. También, a título anecdótico, os podría contar que los Conti Sportata 4 son neumáticos de una única presión, es decir, que lo uses en carretera o en circuito, siempre está recomendada una presión. Siempre se puede bajar un poquito en circuito, ya que se calientan mucho más, para que luego cojan su temperatura óptima. Pero no es como otros neumáticos, como por ejemplo los Conti Race Attack 2 Street, que serían el siguiente paso en deportividad, que son 50% carretera y 50% circuito, que eso sí tienen una presión de aire para rodar en carretera y una presión mucho más baja para rodar en circuito y favorecer la adherencia a costa del kilometraje. Espero que os haya gustado la prueba, si es así, darle un like, seguir todas las noticias del mundo de la moto en soymotero.net y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de la próxima prueba. ¡Nos vemos!